Hola Hola munderos No pero las 3 Bueno dale Y vaya Hola munderos Somos una familia normal que vive una vida normal Convertirnos en padres No implicó abandonar nuestro espíritu aventurero Nos potenció a querer mostrarles A ellas que el mundo es mucho más amplio Que un barrio o una escuela A ser curiosas, a no temerles a lo distinto Y enseñarles que no existen Fronteras, sino que El mundo es el límite Bueno este viaje En realidad es un viaje que hicimos La enana y yo nada más Fue un fin de semana, creo que salimos un viernes Y volvimos un lunes, así que es un re Buen destino para hacer un fin de semana Porque realmente calapate Nos llevamos de dos días Luego empezamos a planear Cuando estuvimos en Tailandia Así Al mismo coro patente conmigo caminando Tirando a lugares como África El norte Porque Pablo ya había ido Cata no podía ir Porque hicimos un mini trekking Que es a partir de los 8 años Así que era ideal para irnos otras dos solas Pará, pará, pará En Israel que fue la primera vez que nosotras dos hicimos algo sobre un glaciar Sí, sí, sí O sea que es nuestra segunda vez andando por un glaciar Hola nanos viajeros, ¿cómo están? Estamos acá en un glaciar Re grande Y era el cuarto más grande del mundo o de Europa El primero del mundo El cuarto del mundo y el primero de Europa Una de las locuras que nos habían dicho Es que el glaciar frito moreno Es uno de los pocos glaciares en el mundo Que no está retrocediendo Sino que se va mismo alimentando Entre la nieve y la lluvia Y que se desprende Y cae nieve No se va, no se va Como que se vuelve a generar Y a diferencia, por ejemplo, cuando habíamos estado en Islandia Sí Te me acuerdo que a Sophie quedó en shock Yo me quedé tipo Ahí Sophie aprendió lo que era el calentamiento global Sí Todavía no lo había estudiado Pero aprendí un poco ahí Por acá en el glaciar estás todo por un boste Es espectacular porque tenés todo como los árboles de rayanes Y entre las hojas vas como divisando la pared enorme Que es el glaciar Sí Cuando vos llegás en el catamarán Por el lago Que es agua de deshielo De repente te vas tú con la pared del glaciar Y encima cuando vas llegando Como que se va medio desprendiendo Y escuchás unos escruendos Impresionante Bueno llegás justo ahí A una orilla Ahí Dejás todo en el refugio Y caminas como por el lado del glaciar Por este bosque Hasta Bueno ponerte los arcones Y realmente entrar al glaciar Que en realidad uno piensa que entra Pero entras muy poco al glaciar Y es enorme Al final de la expulsión Te dan un vaso de whisky Para los mayores Y unos chocolates deliciosos Que es como para coronar La frutilla del postre Con hielo de glaciar Y terminó Y nos dieron un whisky De 300 o 400 años El hielo Es de 300 o 400 años Ah, yo dije que raro El hielo es de 300 o 400 años No es que soy muy amante del whisky Sí, pero bueno Sí Sí Bueno, me pareció genial Gigante Hermoso Espectacular Y todo Lo que más me gustó Cuando veías Se veía todo grande Va todo más chiquito Pero cuando llegas Veías gritas hermosas Y aunque sean gritas Son lindas ¿Qué estamos haciendo? Estamos almorzando Miren lo que es nuestra vista Precioso Increíble Increíble, eh ¿Verdad? Vamos a estar sentaditas ¿Quién te viste? ¿Quién te ve? En las pasarelas del Parque Nacional de los Glaciares Acá atrás El Glacial Perito Moreno Acá es donde están produciendo Un montón de desprendimientos Allá vimos un par Ojalá podamos filmar alguno Y la verdad es increíble Hay distintos circuitos Este es el central O el amarillo Que dura más o menos una hora Pero hay como cuatro más Con distintas Longitudes Impresionante Es lo profundo Del Glacial Miren Hasta dónde llega Yo pensaba que el tema De las pasarelas Iba a ser como Bueno, más de lo mismo Y realmente no Porque es como que lo ves Desde otra perspectiva Una cosa está dentro De Glacial Que es espectacular Porque ves los colores Ves el hielo en sí Las grietas Y otra cosa Es la pasarela Que ves como se desprende Ves que es gigante Ves la inmensidad ¿No? Las pasarelas realmente Es para quedarse ahí Tranquila 70 Muchísimas gracias A hielo y aventura Fue una experiencia espectacular Realmente las recomendamos Sobre todo Es una actividad para hacer con chicos mayores de 8 años Sí Pero pues si van en familia De última se pueden turnar El hecho de no caminar No implica Que no Que no puedes hacer nada Claro, las pasarelas son increíbles Y el patamarán El paseo en barco es Es todo Tal vez La planta ¡Cierto! ¡Cierto!! ¡Cierto, beda! De la luz Tern Entire Ay tão rach A mirror of her dream Hay canto también Nosotros tenemos un efecto que es que la enana Siempre le gusta ir atrás del guía Sea donde sea Creo que nunca fuimos a una excursión sin que el enana esté Sí, sí, me acuerdo una Pero sí, estoy atrás del guía, pero no todo el mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Adiós! ¡Sia! ¡Susy! ¡Susy, this is Asil! Do you copy? Over ¡Susy, this is Asil! ¡Susy, this is Asil! ¡Susy, this is Asil!